Bueno, Nadia, primero felicidades por un nuevo victorio y un nuevo título aquí en el CFC. Comentame, ¿cómo fue la pelea? ¿Cómo la viviste arriba de la jaula? Para empezar, muchísimas gracias por estar. Fue una pelea difícil dentro de todo porque ya era... Esta es nuestra tercera vez que peleamos. Y bueno, decidimos darnos esa revancha que tanto esperábamos. Y sí, entrenamos duro, como siempre, entrenamos duro para todas las peleas y para esta más que todo. Mucho más porque estamos en casa, así que queremos dejar todo y que no nos lleven el cinturón. ¿Dónde fue la clave? ¿Dónde lo ganaste? En boxeo, o sea, en la parte de arriba sería en boxeo, en lo que es el cruce. Entonces decidí ir, estaba muy decidida al cruce para... Le aposté a todas las fichas, estuve ahí en el cruce. ¿Qué es lo que viene para vos que tienes trañado en la carrera? Tenemos una próxima pelea el 13 de abril en Tucumán, si Dios quiere. Y bueno, a seguir preparándose. ¿Dedicado a quién? Dedicado a mi familia, a mi marido, que siempre está apoyándome. A mi hijo, a mis hermanas, al Fight Club, a mis amigos. Y bueno, a la gente que me sigue y que me apoya, todos los míos. Muchas gracias. Gracias.